... ... ... ... Sí, estamos haciendo campaña para que toda la gente de Libertad y de otros lados nos bote también, para poder estar ahí en la mental festa. Hay un sueño también, ¿no? Hay un escenario enorme a nivel nacional. Sí, oye, además, las bandas que hay que van a tocar, digamos, un sueño. Estábamos viendo las votaciones y vienen bastante bien con las votaciones. Sí, vienen bien. La primera banda está un poco despegada y la segunda también. Nosotros tenemos 200 y algo, 250. Y la otra tiene como 600, pero vamos a ver qué sale. Pero si se corre la voz un poco y todo el mundo empieza a votar y a ponerse las pilas, van a estar... Sí, todo es posible. Esperemos que sí, que la gente se enganche mucho. Que nos vote y está. Porque existe la posibilidad, son dos bandas las que quedan nominadas para tocar. Está, la primera toca creo que el día que cierra, adelante el FES. Y la segunda toca el primer día. Y está, si no existe la posibilidad de ser primero, existe la posibilidad de ser segundo y poder ir igual. Creo que quedan un poco más de 11 días para poder votar, ¿no? Sí, así que hay que apurarse y sigue con todo. Por eso nos estamos movilizando tanto con las redes y los medios de prensa para ver si se cumple esto que estamos esperando. Vienen haciendo muchos toques igual, ¿no? En toda la zona y demás. Sí, nos estamos movilizando mucho también con los toques, estamos hallando mucho también. Y está, y ahora los próximos toques se vienen, son Rodríguez, el 3 de noviembre. 3 de noviembre, Liberarte y la fiesta del parque. Bueno, así que la gente que se prenda, ¿no? Buscar en internet, ahí donde dice Antel FES, votación, ahí que lo busquen. Sí, este, entra Antel, o nosotros tenemos el link a la página de Facebook, Instagram y Twitter. Está, este, vos entrás a cualquiera de nuestras redes sociales, te va a aparecer la foto nuestra, el video, digamos, de mi banda que subimos. No, te va a aparecer votar, vos le das votar, tenés que vincular con Facebook, Instagram o Twitter. Creo que es con Facebook nomás. Este, está, después le das continuar como tu nombre, que te va a aparecer, le das votar, tenés que verificar que no sos un robot. Por ejemplo, te va a poner una cebra y vos le das, seleccionás la cebra ahí, y le das votar y ya tu voto queda registrado. ¿Cómo surgió la idea de participar de Anotar? Y nos enteramos vos, mandaste, creo, la imagen de esa posibilidad y nos movimos al toque. Creo que al día siguiente ya subimos el video y ya lo publicamos en Instagram, en todos lados, como para ver si recachamos un poco de voto. También lo ha pasado por WhatsApp, también, que muchos contactos me ayudaron a votar y a compartir también el mensaje. Bueno, así que quedan pocos días y, bueno, toda la zona tiene que votar. Y sí, les pedimos por favor al público que vote, que no cuesta nada, también que vaya, también, si a vernos o a ver a las bandas igual no pasa nada. Pero está, es un voto, es gratis, y está, para una banda joven como nosotros sería un éxito enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!